Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estás? Estamos aquí de nuevo en la serie de Minecraft con Darky. ¿Qué pasa, Darky? ¿Qué pasa, Tommy? Y disculpad la afonía, llevo dos semanas casi con la afonía. Y bueno, ya sigo teniendo trabajo, lo que pasa es que ya ha bajado el volumen de trabajo, ya no estoy trabajando 12 horas prácticamente. Darky también la ha hecho de menos, di que sí, Darky. Hombre, ya te ha hecho de menos, cabrón, es que está más perdido que el barco del arroooor. No, pues nada, trabajando más de 12 horas diarias y voy lo que tiene. Es normal, Tommy, tío. Estaba montando una tienda nueva y tiene que... ¡Dorme, anda! ¡Dorme, duerme! En tres semanas podemos montar una tienda de 4.000 y pico metros cuadrados. ¿4.000 y pico tienes, tío? Ah, claro, sí, claro, ¿no? Es grande. 4.000 y pico metros cuadrados. Con lo cual, eso es lo que ha llevado a mi ronquera, a mi eufonía. No, la ronquera no es de trabajar, es de los canapés y el champán que se metió ayer, no es una manifestación de esas de... Sí, manifestación, no es que ayer hicieron la celebración oficial y bueno, y trajeron ahí de todo. De la apertura o algo, ¿no, Tommy? Ahora que te digo una cosa, que el champán no lo dejaron ni catarlo. La Coca-Cola sí, pero... ¿Dónde va? Hijas de puta, tío. Voy a buscar pollos. Vale, pues yo voy a empezar a generar la granja de... Bueno, pues... ¿De pollos? ¿De qué? De pollos. De pollos. Pues tú vas haciendo la granja de pocho y yo voy a ir a buscar pocho. Porque si hacemos una granja de pocho y no tenemos pocho, ¿para qué quieres una granja de pocho? No, no. ¿Me entiendes? A punto de explotar, al borde. Tommy, ¿me ha entendido? Sí. Escúchame, ¿los pollos también se pueden tener amarrados? Sí. Mierda, tío, me lo hubiese dicho antes. Ajá, apringado. Tenemos cuerda, ¿no? Las guardamos. Sí. Bueno, ¿y si me monto en el caballo y las traigo a amarrar caballo? No creo que puedas. ¿No? ¿Haciendo un rodeo de pocho? No creo. Estaría bueno, ¿no, Tommy, tío? Pero me voy a coger hierro, que voy a necesitar hierro, voy a necesitar madera a punta pala. No, Tommy, ¿no? Estaría bueno que te monten el caballo y que amarre los pollos por el cuello y te los lleves. Claro, y agarre con el viento perdigón. Sirve al volante, ¿no? ¿Dónde metemos las cuerdas, tío? En un cobre. No, ya estás seguro. Chistaco. Era fácil. Aquí no está. Aquí tampoco. Estarán en el último cofre. Por ahí tiene que estar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, voy a tapar un poquito esto y así la monto aquí. A ver, ¿dónde están las putas cuerdas, tío? Mira, se parece el Starbone y todo. El Darkin. Ah, el Starbone, qué guapo, ¿eh? Está muy chulo, tío. Sí. Ah, mira, aquí está la cuerda. Ah. Se llama Rienda, tío. Rienda. Ría. Ría, enda, ría. Ah, qué bonito, Tommy. Me voy. Hasta luego, Lucas. Cobarde. Pecador. Bueno, ya que Tommy no mismo no lo hice, vamos también a empezar a subir una pequeña serie de Starbone. ¿Qué ha pasado? Al mismo tiempo que vamos aprendiendo, también vamos a ir subiendo una serie, haciendo el Gamba, viendo biomas, viendo mundos nuevos, planetas, haciendo nuevos crafteos, en fin. Sí, pasarlo bien, pasarlo bien, poniendo nombre a los bichos, poniendo nombre a los bichos, el pegapeo, el culo a almohada, ya tengo unos cuantos bautizados. ¿El culo a almohada? ¿Cómo es que te dije yo el otro día? ¿Me dijiste el... el de los cuales no sé qué me dijiste, la barriga? Yo qué sé, tío. ¿El cornúo barrigúo? ¿El cornúo barrigúo o algo de eso, sí? Pero es que lo gracioso, ¿sabe qué es de ese bicho, Tommy? ¿Qué? Que relincha como los caballos del Minecraft, tío, tiene el mismo sonido. Sí, hay uno que relincha... pero no era ese, ¿eh? No era el... el gordocornúo, era el otro, que era como una tortuga ahí, plana, que te tira cames con la boca. Sí, tío, es que eso sí que está muy cheto, ¿eh, tío? Los cabrones de los bichos que encima te escupen. Son como los dragones de cómodo, pero sin el cómodo. O sea, son directamente... Ya verá, tío, ya veréis cuando empecemos, Tommy, ya a subir la serie. Disculpad, eh, tengo también la toa, eh, uff. Verá, qué risa, tío. Oh. Bueno, aquí mismo no lo vamos a hacer. Yo, me recuerda, Tommy, el... la patata esta está asada, tío, y no repone vida. ¿In? Joder, ¿cómo que in? ¿In? ¿Qué habla? Que he cogido patata asada, pero que pone muy repoco... o es... pone muy repoco. ¿Pone muy repoco? Repone muy poca vida. Repopoco, muy repopopón. Que habrá dónde jamás hablar. Que repone muy poca vida. Ah, muy repopopó. Porropopó. Eh, por el cielo, es un río. Y bueno, me acuerdo del... uff, me acuerdo del... del Minecraft Divini RPG, ¿te acuerdas? Sí, sí, me recuerda también un poco. Pues, me recuerda el Starbound al... por los bichos. Sí. Que te acuerdas que yo le ponía nombre a todos los bichos del Divini y te hartaba reír. Sí, sí, sí. Pues me recuerda mucho, tío, el... el Starbound a... al Divini, con los bichos raros que hay. Sí, sí, sí. Y tú verás qué ríos nos vamos a pegar. Ya te digo. He encontrado aquí un montón de champiñones gigantes. Mmm... vale. Mou... una vaca. Mou... Tienes que matar un caballo. Los caballos no dan nada más que pellejo. Nada más que tiene pellejo los caballos, ¿no? Sí. Yo estoy aquí pensando cosas, porque... Yo no es por nada, Tommy, pero... Aquí hay menos pollos que... No hay pollos por ningún lado, tío. Ovejas ahí... Tío, pegas una patada y sale 40 ovejas. Ah. Tengo... a ver, son... Dos... Son dos... Uno... Tengo que hacer cinco. Cuatro, cinco. Ya estamos. Marrano. Vale, ya me he pasado haciendo. Da igual. Luego no va a ir bien. Ya está el marrano este. Atera, tío, ¿dónde están los pollos, pollito? Venid con papi, pollito, ¿eh? Que os vamos a la cobijo. Os estamos haciendo una graja de pollo. Bueno, ¿y aquí por qué coño hay dos flores? Rota. ¿Habremos pasado por aquí rompiendo cosas? Seguro. Claro, aquí no me deja poner... Ya la veremos. Y aquí hay más cosas rotas, tío. Hay un montón de cosas rotas aquí. Por Dios, no quiero que fracase la misión busca pollo. En busca del pollo perdido. No, pero ese no es el problema, Tommy. Ese no es el problema. El problema... El problema es que... El poema... El poema es... 16 patatas, ¿vale? Sí. Me quedan 7. Y tengo 3 pollos de vida. 3 muslos. Si tienes 3 pollos, vente pa' aquí ya. ¿Qué los tienes? No, no, no. 3 muslos de vida tengo. Ah. O sea, que esto no los repone, tío. Voy a tener que... A ver si veo vaca. Como has dicho, tengo 3 pollos. Aquí hay experiencia y todo. Aquí. Ah, para mí. Me la quedo. Vale, aquí tengo vaca, tío. Y cerdo. Así que me voy a... Ah, pollo. Pollo, pollito, pollito. Date quieto, ¿eh? Que primero voy a matar a 2 o 3 cochinos. Tú solo tienes una idea. Aquí, aquí, aquí. Ven, coch... Hola, tío. De un golpe. ¿Ya lo estás matando? Estoy matando a cochinos, tío. Porque me voy a morir de hambre. Lo veo. Lo presiento. Lo presiento. Lo presiento. Y unas calabazas, tío. Hostia, que un montón de calabazas. Me las llevo todas. Vale. Estoy haciendo cuentas mentales. Yo, chico, lo siento. Estoy haciendo aquí cuentas mentales. Mientras aquí hace el... El gamba. Estoy aquí haciendo cuentas. Ve, tampoco es que haga el gamba, gamba, tío. ¿Qué gamba? El gambita. La gambita. Mira, ya va todas las... Todas las calabazas estas, tío. Y le tiene que ir ya porque se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Y no me lleva a la cama. Yo estoy... Es que estoy... Estoy más pendiente. Lo tontería que estás diciendo tú. Y no te pierdes lo que estoy diciendo yo. No me lleva a la cama, Tommy. Eso ha sido un fallo muy grave. Eh, pues sí. Míralo. No me lleva a la cama. Porque ahora mismo... Es que estoy intentando... Estoy intentando perfeccionar la granja de pollo. Y no me está saliendo bien. Estoy en plena inmersión... Pero eso no es lo malo, Tommy. ¿Tú sabes qué es lo malo? Que no te has traído la de esto. No, que me voy... Me voy a tener que esconder, tío. Jóndete. Vale. Un pollo... Un pollo cogido. Con dos pollos vale, ¿no? Eh... Sí, sí. De bueno. Sobrao. Vamos a ver. Es que con uno ya le vale. No, con uno no. Me llevo dos. A ver si me deja ponerlo así. Seguirme. Seguirme, pedazo de cabrones. Ya se me rompió uno. Míralo. Míralo. Deja de quejarte ya. Venga, hombre. Vamos para arriba. Deja de quejarte. Yo me cago en la madre que te parió. Vamos para arriba. Vale. En principio estaría así. Ahí venga. Y estaría así. Vale. Ok. Ahora pues aquí... Hay que hacer lo siguiente. Me iría bien traerme una mesa de crafteo aquí, tío. Para ir haciendo no tener que estar viniendo para aquí. ¿Tenemos hecha? ¿Mesa de crafteo? O claro. Que sobra. Creo que tenemos, ¿no? ¿Y si no la hago? Mira. Así de sencillo, rápido, familiar. ¡Fuera! ¡Vámonos, pollitos de mierda! Oye, no le voy a hablar a los pollos. Sí que están lejos los pollos, tío. Te lo juro. Vale. Igualmente necesitaba más. Venga, vamos. Voy a poner para dos tolvas de momento. Aquí va. Entonces. Sería. Venga, le voy a hacer parte de una cuerda, tío. Y una tolva aquí. ¡Ya! Ahora, ahora, dime, dime dónde se ha roto la cuerda. Para cogerlo, porque... Esto ha coido un montón, tío. Ok. Mira. ¡Ah! Bien, Tommy, bien. Tú, ahí. A tu tercera. ¿Lo he cogido? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo de noche, Tommy? ¿Dónde está? ¿Ha desaparecido? ¿No? Oye, que ha desaparecido. ¿Lo qué? El... El... El esto. He hecho un embudo, lo he roto y ha desaparecido. Tío, me están tocando los huevos, los pollos. Esto es un montón, ¿eh, tío? Yo, que hay un hijo de puta que se suelta. Es David Copperfield. Y ahora no lo encuentro. Puta, ven para acá a dejar el cactus, hombre. Dejar el cactus. Ahora el otro, tío. Ahora se rompe la cuerda del otro. Son polla. Es pollín. Yo, que me queme. Que me voy a quedar sin cuerda. Menos mal que me he traído bastante. Míralo, tío, pero... Pero, por Dios, tío. Pero, por Dios. Y ahora... Jodo. Malagueña, ¿eh? ¿Quién? Esto es lo que me temía yo. Esto es lo que me temía yo. Vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Está todo solucionado. Mire, 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 mire. Ahora hago así, mire. Esto lo quito de aquí. Vale. Le pongo esto aquí. Esto aquí. Esto lo quito de aquí. Esto lo quito de aquí. Oh, sí. Sí. Yo perigüe, fandango y olé. Darki, eh... Es muy de noche y hay que dormir. Sí. Dormir, dice. Espero que no venga ningún amigo tuyo y... Y me dé un zambombazo. Yo no pongo nada, pero... Estoy rodeado de esqueletos... Eso es a lo que me refiero. Con armadura. Vale, a ver. Y no me deja. No me dejó, pues. De momento voy esquivando aquí a Tokiski. A ver si no me sale uno o dos por sorpresa. Vamos para abajo, chavales. Vale. Vale. O sea, un Enderman. Bien. Sería este aquí. Y este aquí. ¡Jo, jo, jo! Y aquí lo mismo. Pondríamos... Este aquí. ¡Mierda, Tommy! ¡Mierda! Y este aquí. ¿Qué te pasa? ¿Te están pegando? Sí. Ya lo escucho ya. Me están pegando a full, tío. Se escucha las flechas y todo, ¿eh? Ahora... De momento los pollos... Los pollos vienen detrás. ¡No, mierda! ¡Hostia, un Enderman, tío! Primo tuyo. Está ahí de incógnito. Y otro primo... Y todo tu familia ex-lejana. ¿Se rompen, tío, los de estos? Si los partes con la mano, ¿se rompen? ¡Hostia, tío! ¿Esto es nuevo o qué? Yo nunca lo había visto. Romperse esto así. Joder, pues no. No es parato para que se rompa así como así. La coordenada era... 271... ¡Hostia, tío! O sea, X131... Y... Ah, te lo digo. O sea, Z... 271, ¿no? A ver... X107... Z254... Vale, pues ahora mismo ya estaría listo. ¡Jo, jo! Tú también intentas matar a Enderman. ¿Ya que estamos? ¡Eh, maricón! ¡Ven aquí, cobarde! Aguantaré, aguantaré como sea todo. ¡Toma, lo he matado, lo he matado! ¡Juja, juja! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Aaaaaaah! ¡Lo he matado! Menos mal que en el agua los pollos no se... No se surtan tan fácil, tío. Hombre, tú sabes que los pollos son... Acuáticos. Unos putos. ¡Eh! ¿Un Enderman? No, no, es mi móvil, es mi móvil. ¡Joder, puta! Yo voy por el agua todo el tiempo, hasta que no se acabe de día. Yo aquí jugándomela. ¡Eh, ha puesto un huevo en el agua! Vale. Ahora entonces aquí... Sería... Hacer esto así. Ahí. No. Joder. Creo que va a ser uno de los primeros capítulos que he salido más o menos que... Sí, porque no está aquí. No está aquí para ser mi compañía. Con la persona. Tranquilo que voy llegando... Nadando poquito a poco. Mira, pues esto así. Así. De aquí a nada me verás aparecer con dos pollos. Espérate, que lo voy a poner bien esto. Ahí. Ahí. Y ahí. Ok. Ahora, yo soy tonto también un rato, ¿eh? Tonto lo soy un rato. ¿Por qué cae eso, Tommy? Porque no me acuerdo que tengo a hacer losa. ¡Ay, webo! ¿Para qué, wey? Pues para esto. Los pollos van a estar en esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces, para que no se escapen de aquí... Lo que hay que hacer... Es ponerles media loseta aquí. ¿Vale? Que con esta media loseta lo que vamos a conseguir... Vale, no me he quedado así. Es que los pollos pongan el huevo igualmente. ¿Vale? Y estén a esta altura. O sea, apoyarán a esta altura. No me puedo creer que al lado de la casa hay un pollo, tío. Entonces, ahora... Cuando ponemos... Esto aquí... Ahora lo vais a ver bien. Vais a poner... Esto aquí... Y... Vale. Entraréis... Y aquí habrá media loseta. Los pollos pequeños se escaparán... Pero los pollos grandes se quedarán. Entonces, lo que vamos a hacer... Lo que haremos cada vez que interrubcamos dentro del granjero... Que podemos meter todo lo que queramos... De... De pollo... Pues lo tendremos que hacer de esta manera. ¿Vale? Cerramos. Haremos esto, mira. Cerramos. Ponemos los pollos por arriba que le haremos una entrada. Esperemos que se crezcan y cuando crezcan más o menos... Le podemos abrir. ¿Vale? ¿Por qué no lo podemos dejar cerrado y todo? Porque luego vendremos aquí... Y cogeremos los huevos. Cosa que ahí tengo que arreglarlo más. Porque aquí no me ha quedado muy bien. Tendría que ponerlo más afuera... O aquí, justamente. Donde estoy señalando. Con otro... Embudo hacia aquí. Entonces, ahora si yo... Tiro... Esto de hierro... De... 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 Uy, qué rico se está haciendo de día. ¿Se sigue por el agua de aquí? Sí. ¿Con los pollos y todo? Sí. Madre de pario. Vale, ok. Entonces, esto ya está cerrado. Me quedo sin... De esto de madera ahora. Vamos a ponerlo así. Venga, ahí subiendo, eh. Hostia, estaría guapo, tío. Tener algo de... De... De techo rojo, tío. Para poner el rojo de techo. Lo que aquí quería hacer yo... Ahora que me acabo de acordar... Era quitar esto... No poner esto. Y... En el momento que he dicho... Si queréis ver, no sé qué... Lo hacemos así. Así veremos cómo van los pollos por ahí dentro. Y todo eso. Cuando venga Darkie ya lo tendré todo listo. ¿Ves? Ya lo tendremos. Y así estarán más visibles. No tendré ni intimidad, Darkie. No tendré ni intimidad. Venga, allá... Hay un zombie quemándose en la granja, tío. Sabía. Sabía que ese pollo me iba a fallar. Hijo puta, el zombie. Toma. Cuántas soldadas. Sabía que ese pollo me iba a fallar, hijo puta. ¿Te has fallado de qué? Que sabía que había... Que había... Que uno de los pollos me iba a subir. ¡Venga, vamos! Deprisa, anda. Deprisa, deprisa. Ya tiene que estar aquí. Si estoy cerca, tío. Ya tiene que estar aquí. Venga, pero sube, hijo puta. Ahí. Vale, ya tengo aquí esto. Pongo estas tres aquí. Venga, otro huevo que han puesto. Bueno, momentáneo. Voy a ponerlo aquí. Entonces sería... Si se me cargase bien el mapa, ya estaría viendo la casa. Ah, ya la estoy viendo. Ahí va, me caigo. Vale, los pollos estarían por aquí. Este lo cerramos aquí. Ya tienen aquí dos huecos. Con lo cual, hueco y medio. Estaría perfecto. Aquí tapamos. Así mismo. Y aquí lo haremos... Para tirar los huevos. Mira. Por aquí tiraremos los huevos. Llegaremos aquí. Tiraremos los huevos allí. Y listo. Ahora aquí solo nos falta hacernos una escalerilla. Y Santa Pascua. Muy bien, Tommy. Ya. Subimos por aquí. Lo echamos por aquí. Cuidado, no te caigan en el agujero de aquí. Y aquí lo veríamos. Se podrían coger por aquí. También. Sí, no habría ningún problema. Se pueden coger... Entrar y cogerlo. La idea normal es esa. ¿No? De que se quedasen aquí apoyados. O que caigan aquí. Entonces tú entras aquí y lo recoges. O la forma sencilla. Que sería esta. Entonces tú vienes aquí. O vienes aquí y lo recoges. Tal cual. Tengo que tener madera normal. Mira, Tommy, qué campeón. Mira qué campeón estoy hecho. Mira qué campeón estoy hecho, Tommy. Mira. ¿Qué? Mira qué campeón. Mira, ven. No te veo. De aquí al lado ya, en el huerto. Mira, tres. Con los pollos. Me he traído tres. Tres pollos, tío. Qué campeón soy, tío. En serio. Dulce, 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 dulce. Qué campeón, tío. Me he traído tres pollos, chaval. Lo que no hace nadie. ¿Son dulces o no son dulces? Eh, huevo. ¿Huevo? Sí, ya he cogido unos cuantos de huevo. Dámelo y lo estoy tirando adentro. Venga. A ver si va apareciendo otro. Toma, tengo uno. ¿Y esto te lo he caído cogiendo? Uno se me ha caído al agua. Se ha caído al agua. Bueno, ¿qué hago con los pollos? ¿Por dónde nos metemos? Hay que meterlo dentro. ¿Vale? ¿Pero por dónde nos metemos? Nada. Fuera. ¿Por atrás, por adelante, por arriba? ¿Por dónde? Pues mira. Te hago hueco. ¿Le suelto las cuerdas o qué? Entralos por aquí. Súbete. Métete ahí dentro. Métete más. Métete más por fondo. ¿Ya? Ahora cierra, ¿no? Métete más por fondo. Métete allí a la esquina aquella. Ya es que no, ya no vienen más. Quítala y sal corriendo. Mira el cabrón. Eh, pero ven para acá, ven. Mira, mira, mira. Ahora, suéltalo, corre. ¿Cómo lo suelto, tío? Doble a las cuerdas. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Las cuerdas? ¿Cómo lo suelto a las cuerdas, tío? Pues yo qué sé. ¿Cómo lo sueltas de aquí? Vale, ya está suelta. ¡Ponte, ponte! ¡Corre, corre! ¡Sal, sal, sal, sal! ¿Pero se han quedado las cuerdas dentro? Da igual. Ahora se cogen. Se han quedado adentro todas las tres cuerdas. No, las cuerdas están aquí de aquí, mira. En los cofres. Mira, ya están funcionando, mira. Ya tenemos las tres cuerdas ahí. No, aquí no puedo... Ah, vale, acá cae los cofres. Vale, vale. Sí. Guay. Y aquí han caído cosas, mira. Aquí esto hay que arreglarlo. Vale, quítate, que la verdad es de comer. Amor de no ser... Quítate, quítate. La verdad es de comer. Que se reproducen y salen pollinos y se caen. Ahí hay uno. Pero los pollinos se escapan, ¿eh? ¿De ahí? Bueno, pero si ponemos aquí otro cristal... Bueno, déjalo, da igual que se escape. Si cerramos aquí... Da igual que se escape. O sea, podemos poner una puerta, ¿no, Tommy? ¿Dónde? Hostia, pues aquí, Tommy. ¿Dónde tú estás? Vale, déjame que ponga un cristal aquí. Venga, ahí. Mira, ya nos escapan. Los vemos y nos escapan. Ya. ¡Juja! Incluso podemos romper por aquí... Y luego darle de comer. Para darle de comer. Pues sí, sería lo suyo. Para darle de comer. Es que entraba más chula, ¿eh? Estoy haciendo. Ya cuando consigamos... ¿Y por qué no pone todos los laterales de cristal, tío? Para que se vean los pollos. Es que aquí no se ven los pollos, tío. Pero es que... ¿Para qué lo quieres ver? Hombre, yo pondría... Los laterales los pondría todos de cristal, tío. En vez de madera. O por lo menos una franja de madera... De cristal de dos bloques. De verdad, ¿eh? Claro, tío. Mola más. Además, ¿haces también todo? No. Vamos a ver, Tommy. Mira, escúchame. Uno. Dos. Sería tres. Tres y tres. Ahí. Otro al lado. Ahí, al lado. Ahí. Otro al lado este. Pero se ve medio solo. Y arriba también. Los tres de arriba. De arriba de eso. ¿Cuántos pollos ahí ya? Arriba también, Tommy. ¿Dónde vas? ¿Arriba dónde? De los tres que has puesto. También. ¿También quiere arriba? Sí. Joder, tío. Claro que se vea los pollos ahí, tío. Como si fuese un zoo. Como si fuese un zoo, chaval. Un zoo. Un zoo. ¿Tú sabes...? No, igual, igual. Porque se nos está yendo... Te rompo yo la madera que te veo más lento que el caballo hermano. Se nos va a estar yendo de tiempo, o sea, ¿qué? Vale, espérate, espérate, espérate. Rompo yo y tú pones cristal. No, no. Venga. Venga, pon cristal. 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 Y cristal. Y ahora, para darle de comer, se le puede dar por aquí atrás, ¿no? En uno de estos de atrás. Donde quiera. Bueno, aquí ya tenemos acceso a todos los huevos y todo. Ea. ¿Y estas creerá que eso aquí la puedo romper? No. Que eso es para tirar los huevos por encima. Tú ahora te subes por aquí. Vale. Y dice... ¡Hostia! ¡Pringao! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me empuja, tío? No te empuja, ha sido tú solo. ¿Y ahora cómo salgo, tío? ¿Ahora qué? ¿Cómo sales? Hostia puta, tío. Toma mi cara. ¿Ahora qué? ¿Cómo sales? ¿Ahora qué me empuja, tío? Bueno, aquí dejamos a Darkie con los pollos que se lo coma. A mí me ve como se comen los pollos a Darkie. ¡Qué cabrón! Mira, yo se comen los pollos a Darkie. Pues nada, chicos y chicas. Espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Toma Darkie, una chuleta por si te apetece. ¡Qué, qué puta! Déjame salir... ¡Tírame la cuerda! Toma un huevo. Toma otro huevo. ¡Cabrón! ¡Va a tener un pollo! Toma el pollo. ¡Oh puta!